Domnul Javier Santander va a presentar programul SUR, este un programa de ayuda a la traducción. Exacto. Y este un programa para subvencionar a traducirilor de literatura argentiniana, en cualquier literatura. Ahora voy a explicar sobre eso. Por favor. Yo, muchas gracias. Yo quería hablar sobre el programa SUR. Perfecto. Ok. Ya pasó aquí, me siento acá. Inca no. Inca no. Ah, perfecto. Inca no. Ok. Y a besos, daca potes sa treca aici, sa nu mai sa duc. Prometo ser breve. En primer lugar, quiero agradecer al Museo de Literatura Romana y quiero tomar cinco minutos, simplemente, para hablarles, presentarles este programa de apoyo a la traducción que lleva adelante Argentina. Promite să fie escult y quiero agradecer al Museo de Literatura Romana por esta modalidad de presentar el programa de subvención a literatura española en la lengua romana. El programa SUR se llama así. Es una iniciativa que nace en el año 2009. Y el programa SUR es una iniciativa que aparece en el año 2009. En el ámbito del Ministerio Administrado es un programa administrado por la Cancillería Argentina, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Externe, 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 exacto. Ese es un programa sub-egida al Ministerio de Asuntos Exteriores. Que tiene como objetivo principal promover el conocimiento de la literatura argentina en el exterior. En este sentido, la creación del programa de algún modo sistematizó y unificó distintas iniciativas que había en el gobierno argentino para promover la lengua también, la literatura y la lengua argentina en el exterior. El programa SUR ha venido, ha habido rol de reunificar, de unificar más muchas iniciativas privadas, supongo organizaciones privadas de traducción y entonces todo se reunió. No, no, es un apoyo del Estado. No, antes, antes. Ah, del Estado también, pero estaba distribuida en distintos ministerios y programas. En los 15 años que lleva el programa funcionando se tradujeron más de 1.600 obras en más de 50 idiomas. En los 15 años con un presupuesto acumulado de más de 4 millones de dólares. Cosa que para un país como Argentina y para cualquier presupuesto cultural en el mundo es un objetivo bastante ambicioso. Un budget que valoriza... No está ese número, ese número está... 4 millones de dólares. 4 millones de dólares. Más, más de 4 millones. Más, más de 4 millones de dólares. Exacto. Para el Estado de Argentina, un signo de inversión en la cultura, una inversión en la cultura magnífica. Es un esfuerzo grande, sí, sí, en la cultura. En el caso de Rumania, en Rumania el programa empezó a aplicarse desde 2014, es decir, no hace tanto tiempo. En 2014 a inceput que se aplicó el programa en România. Y se tradujeron al rumano 27 obras. 27 obras literarias en la lengua romana. Sí, va creciendo el número. Ahora, en febrero, va aparecer la más reciente obra que es... Elena Sabe, de Claudia Piñeiro, justamente una autora argentina. Va aparecer la última carta y sabe si es la editorial, no. Sí, la editorial Univers. Univers. Elena Sabe, Elena Sabe, de Claudia Piñeiro. Hablamos de femenina. Esa es la última traducción. El programa en concreto, ¿en qué consiste el programa sur? ¿En qué consiste el programa sur? Consiste en ayuda económica para la traducción y la edición de obras argentinas en el exterior. Y edición también. Sí, exacto. No solamente para el traductor. Exacto. Es un monto que se fija... O sea, es una ayuda económica a la editora que incluye la traducción al idioma extranjero. Opera respectiva, yo estoy comparando con la subvención española, que es solamente para el traductor. Subvención en España es 100% para el traductor. Y entonces, editurile, si hay una carta grande, te paro con ese platico. Y entonces, muchas cosas no se pueden traducir. Te he explicado cómo funciona y he comparado con Argentina. Perfecto. Agrega, agrega contenido. Muy bien. Muchas gracias. Que puedo adaptar. Pero en Argentina, entonces, se emparte. Y entonces, si primero es la edición, es muy bien considerada. De este modo, lo que por lo menos esperamos de parte del Ministerio es que el programa consiga no solo lo que sería el objetivo principal, que es promover la literatura argentina en exterior, sino también, de este modo, reforzar capacidades de traducción en el país que recibe esto, entre el castellano y el país local. Por eso es que se apoya también la traducción y la edición. Las dos cosas. Reforzar, se interrase, se impregne, se impregne y traducciones de traducciones en las que se traducían las obras argentinas. Exacto. Además, como consiste en una ayuda económica, esto también significa que consigue entrar en países, en los cuales, tal vez, o en espacios, en los cuales, tal vez, sin ayuda económica, no sería posible para esos autores argentinos ingresar. De asemenea, si en espacios en los que, si no existía este ajutor argentino, no habría posibilidad publicación de estas obras. Exacto. De este modo, lo que se espera, por lo menos, de parte del Ministerio, y por eso también se explica que un programa que parece más cultural esté dentro de la órbita del Ministerio de Asuntos Extranjeros... ¿De qué se apoya la atención al Ministerio de Asuntos Extranjeros? Es porque, de este modo, el programa termina también produciendo un acercamiento entre los países y a través del sector literario, digamos, la idea es que se transmitan también los valores. Los traductores lo saben muy bien. La literatura es valor también. Se obtiene y una apropiación entre las tierras respectivas, gracias a los traductores y gracias a los valores que los trabajan los traductores. De ese modo, el programa Sur es una herramienta de política exterior, porque ayuda a acercar a los países. Es una obviedad, pero... ...de política externa, porque ayuda la apropiación entre las tierras. Deci, diplomacia cultural, o sea, que se anumește. Exacto. Con eso voy a terminar la referencia a esto. El programa sí tiene algunas reglas que hay que seguir. Las voy a resumir en tres. Es decir, es un programa abierto a quien esté interesado. Un programa de escritura a quien le esté interesado. Funciona como si fuera un concurso. Uno se presenta con una propuesta. Un concurso de proponer. Que es examinada por un comité de selección que incluye a distintas personalidades. Es examinada por un comité de selección jurado. No solo del ministerio. Un ministerio externo. Exacto. No es únicamente burocrático, sino que hay traductores. Exacto. Hay personas del mundo ministerial. ¿Y cuantas personas sabes? Va variando según el año. Este año creo que son cinco, si no me equivoco. Sí, exacto. Se va componiendo. En total, por cada obra traducida, el monto total varía, pero alcanza hasta 3200 dólares la obra traducida. 3200 dólares. Deci, para cada obra traducida, la subvención ajunge a 3200 dólares. Exacto. Y las reglas, en términos generales, hay mucha más información en el sitio web. No quiero aburrirlos con eso. Existir más información en el sitio web y no quiero que nos plicticen con estos detalles. Las reglas, en esencia, se reducen en argentinidad. Argentinidad. ¡Qué termen frumos! Tiene que estar escrita en castellano por un autor argentino, argentina. Tiene que estar escrita en castellano por un autor argentino, argentina. Tiene que estar escrita en castellano por un autor argentino, argentina. Tiene que estar escrita en cartella y publicat en Argentina de un autor argentinian. Y representar de algún modo la identidad nacional argentina. Tiene que haber sido editada previamente, es decir, este es un programa para obras que ya han sido editadas. No es un apoyo a la creación de nuevas obras, sino a obras que ya han sido probadas. Hay otros programas para obras que ya han sido publicadas en argentina. Hay otros programas para eso, exacto. Y, por supuesto, exclusividad. Es decir, esto tiene que ser la única subvención que recibe la obra de parte del Estado argentino. Exacto. Y debe ser el único apoyo al que le pimece la carta respectiva de parte del gobierno argentino. Fuera de eso, autores contemporáneos, clásicos, de todo tipo de género, es completamente abierto. Entonces, el programa es completo, ¿haces de esquís? No contiene si son escritor clásico, escritor en viaja, escritor famosos, escritores famosos o no? Sí, escritores famosos, escritores menos famosos. O principiantes. Sí, puede serlo también, exacto. La condición es que ya están, ya han sido editados, exacto. Es decir, han sido probados, no es un programa a la literatura nueva, digamos, en determinados países, sino a la que ya ha sido probada. Un programa dedicado a la literatura y tiner en hoy. Con eso concluyo mi breve presentación. Les agradezco mucho la atención. Este es un programa muy importante para nosotros. Termina presentada, vamos a este pentru a Tensi, y este es un programa fuerte e importante pentru IEI, en la embajada y en el Estado. Sí, y que estamos muy contentos que haya tenido éxito y que siga desarrollándose, porque año a año se eligen obras. Es decir, hay una editorial y una traductora rumana que todos los años consigue traducir alguna obra. Sí, por lo menos este año hay una, el año pasado hay otra. Y yendo para atrás, bueno, ya vamos 27 acumulados en, son nueve años, exacto. Nueve años de funcionamiento acá. Desde el 2014, exacto. Y el autor romano que ha obtenido esta subvención es lo que decíamos antes, porque estas traducciones no tienen más acogida en la prensa cultural romana. Bueno, a eso nos vamos a dedicar, exacto, exacto, eso es trabajo para mí. Exacto. Esto es tu trabajo como consejero, oye, de que no se promoveas a este traducir impresa cultural, si han propuso, se facen desbater, si desprenó y leí cada traducción nueva, con la embajada, una presentación del libro, no solamente los traducatores, que nosotros no tenemos nuestra fuerza. La diplomacia es más fuerte, diplomacia y la hipotérmica de que un simple traducator. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, mucho gusto. Gracias.